Mira como la mare está bravísima Ven La mare está brava, brava Hasta que se mueve esto que da miedo Ya tengo unas ganas de vomitar Ya mismo Esto no se mueve Pero que Horrible No es como está todo bravo Ya un minuto más Y firmo Y hago esto en la cama Porque estoy malísimo con esto En la cama Sin Y Gracias por ver el video.